Bueno, ayer, poco después de las 4 de la tarde, se recibe ya confirmado el aviso por parte del refugiero de Hielo Azul de un joven que había tenido un accidente entre el refugio y la zona del glaciar. Ellos brindaron los primeros auxilios y de acuerdo a la evaluación que hicieron comunicados por radio con un paramédico de bomberos, revestía la gravedad suficiente como para organizar la evacuación urgente. En función de eso, dado que estaba el helicóptero que administra el Servicio Federal de Manejo del Fuego en la localidad, si bien estaba afectado el incendio, en ese momento no estaba volando. Se hizo el pedido a través del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ante la autoridad que administra, que es el Sistema Federal, y se pudo afectar el helicóptero. Alrededor de esto se conformó una comisión con personal de la Patrulla de Montaña de Policía de Río Negro de la Comisaría Local para Médicos de Bomberos y un médico y enfermero del hospital que volaron hacia el lugar y en cuestión de 11 minutos, lo que se cronometró desde el despegue hasta el aterrizaje en un lugar muy cercano al refugio, el paciente recibió la atención necesaria y se lo pudo trasladar en pocos minutos de vuelta hasta el hospital. ¿Cómo se encontraba el turista? Las referencias que tuvimos del médico al momento de aterrizar es que estaba estabilizado, confirmó el cuadro que habían avisado anteriormente, traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, y que en función de esto era imperioso bajarlo inmovilizado por la salud y para evitar que se agraven las lesiones, y después de ahí fue hospitalizado y quedó bajo la observación y el tratamiento médico. Creo que es destacable que en caso de no haber tenido, de no haber contado con helicóptero en ese tiempo, la única alternativa era bajarlo por medio terrestre, afectando mucha gente, varias horas. Hay un tramo que se podría haber resuelto con algún vehículo tipo cuatriciclo, doble tracción, pero esto hubiera implicado condiciones de traslado mucho peores para el paciente con un riesgo cierto. Claro, una persona con un traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento, que esto ya te involucra que hay al menos una lesión a nivel cerebral. Entonces, bajarlo de la alta montaña, en esas circunstancias, o en un cuatriciclo, o en una camilla transportada por personas que van a demorar 6 a 8 horas para poder bajarlo, realmente es otra situación. Volvemos a poner en valor el hecho de la falta que hace un helicóptero ya estable en Bolsón. Sí, sin duda, y desde luego que sin menoscabar la importancia y la utilidad que tuvo la coordinación y la comunicación y el trabajo previo que hizo la gente del refugio, sin duda el elemento diferencial en este procedimiento fue contar con el medio aéreo. Situación que también hace pocos días pasó en el refugio Motoco, cercanía al Motoco, en la zona de Lagopuelo, sabemos que también se pudo contar con el medio aéreo. Y bueno, esto sí claramente es una diferencia, que por suerte no fue esta una situación trágica, pero que eventualmente sí puede ser limitante. Romero Néstor, oficialmente nos dicen que el joven habría caído en un arroyo, un mal paso, una mala caída. ¿Se pudo confirmar esto? Es lo que tenemos de referencia del personal de bomberos y del refugio, y en base a los acompañantes. Él era parte de un grupo de cuatro en total, estaba con tres acompañantes, que confirmaban esto, que él en un momento se adelantó y en ese momento sufrió la caída en cercanías de un arroyo. Vale entonces también el ejemplo para recalcar la recomendación que se hace a los caminantes de la montaña, quienes quieren visitar, que se puede hacer con libertad, con tranquilidad, pero siempre acompañados, es elemental. En el momento del accidente el turista entonces se encontraba solo, ¿él después estaba consciente, pudo contar lo que le sucedió, de sus propias palabras? No tuve yo oportunidad de entrevistarme con él, porque se le dio prioridad la atención médica, y no consulté con personal de bomberos ni médicos ese detalle. Sí sabemos, por los antecedentes, que él se adelantó y estuvo por unos minutos solo, hasta que fue alcanzado por el resto del grupo. Volviendo al tema del helicóptero, ¿no? Es imprescindible también, teniendo en cuenta, como decías, pasar con un cuatriciclo, tampoco en el acceso al hielo azul sería posible, también teniendo en cuenta la accesibilidad desde el río, por la pasarela, ya desde ahí no se podría acceder. ¿Esas son condiciones que se tienen en cuenta también para pedir los helicópteros? Sí, exacto. Por suerte, acá en la zona contamos con, por un lado, con un grupo interinstitucional de rescate, donde integran gente de montaña, de policía, bomberos del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, de la Comisión de Auxilio Comarcal y otros organismos que tienen personal con mucho conocimiento y mucha destreza en la montaña, que conocen alternativas para, por ejemplo, vincular el refugio de hielo azul con el natación y ahí sí podríamos haber llegado con vehículos de este tipo. Pero es lo que decía al principio, o sea, es una condición de traslado para el paciente que hubiera implicado mucho más tiempo para la respuesta y condiciones de mayor riesgo, sin duda. ¿No puede informar qué pasó en el refugio del Piltri? Bueno, en horas de la noche, después de las 23 aproximadamente, el refugio avisó de una mujer con una situación nerviosa, con una crisis de nervios que hacía suponer algún compromiso para su salud, con lo cual pidió asistencia médica y la evacuación de esta persona, lo que se hizo con una comisión integrada también por médicos del hospital, un móvil de bomberos con personal policial y de bomberos, a lo cual se sumaba también en un cuadro complejo la pareja de esta señora que requirieron atención en el hospital y fueron trasladados sin mayores complicaciones, ¿no? Gracias.